Auspicia, somos Taekwondo ITF Master Digital Ediciones Fedart, Federación Argentina de Taekwondo ITF Gran Marek Fedart, Federación Argentina de Taekwondo ITF Nos encontramos con el Grand Master Javier Dacac, desde Asunción, Paraguay, agradeciéndole que nos haya podido conseguir esta entrevista. Mucha trayectoria tiene hoy para hablarnos el Grand Master, desde su época de practicante, competidor a nivel mundial en los primeros campeonatos mundiales, dirigente de la ITF, haber conocido por muchos años al General Choi Hong-hee, creador del taekwondo, y aparte hoy tener una familia de competidoras, practicantes de taekwondo y ITF a nivel mundial, también con logros, siendo la única familia con tres miembros campeones del mundo de taekwondo y ITF. Agradeciéndole esta nota y empezamos con la primera pregunta, que es cuéntenos quién es Javier Dacac, practicante de taekwondo y competidor. Bueno, antes que nada quiero saludarte, Alejandro. Ya nos tenés acostumbrado a este tipo de, digamos, difusión y promoción del taekwondo, y en este caso hablar un poco de la historia, porque es como que el primero y el segundo campeonato mundial, como hablábamos entre líneas, ¿no? Es como que no hay datos, digamos, documentos, fotografías, en esa época no existían los celulares, no existía, digamos, facilidad como para filmar, o para grabar, o para sacar fotos, ¿no? Yo, aparte, cuando íbamos a competir, íbamos solos y no teníamos ni quien nos podía sacar una foto. Quiero remontarme, cuando yo inicié en el año 67, se inicia la práctica del taekwondo en Paraguay, yo vivía en la asociación, estudiando acá, en mi colegio, por supuesto, con mi familia, y todo el mundo hablaba del judo, todo el mundo hablaba del karate, yo fui a una clase de judo, no es que me haya gustado tanto, después fui a una clase de karate, a mirar el karate, me gustó, me gustó, pero quedé pendiente de iniciar. Hasta que, bueno, la historia un poco del taekwondo, ¿por qué Paraguay se inicia el taekwondo en América y en Sudamérica? Paraguay fue uno de los primeros países que tuvo taekwondo, en ese entonces karate coreano, porque Paraguay fue el primer país que recibió inmigrantes coreanos por un acuerdo de gobierno. El gobierno de Paraguay hace un acuerdo con Corea y vienen los primeros inmigrantes. Y bien, el ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Luis María Argaña, que en paz descanse, que fue el primer cinturón negro de Paraguay, cuando él fue a Corea para, digamos, concretar el acuerdo entre Paraguay y Corea, para ese cubo de inmigrantes que eran agricultores que iban a venir a Paraguay, él ve una exhibición de taekwondo y pide un instructor de taekwondo. Paraguay solicita que dentro de los inmigrantes venga un instructor de taekwondo. Y entre los cuales vino mi maestro, mi primer maestro, que fue Huk Huk Lee. El maestro Huk Huk Lee con cuarto dan, campeón de Corea, de Seúl. Era del interior de Seúl, pero trabajaba la Policía Imperial de Corea. Y era un fenómeno, realmente. Sinceramente, después de ver tantos practicantes y instructores de taekwondo en el mundo, yo considero a mi primer maestro un súper dotado. Desconocido, porque lógicamente en ese entonces el taekwondo no era muy conocido. Y venía de la escuela de Chundo Juan. Él venía de la escuela de Chundo Juan. Taekwondo, Chundo Juan. Entonces, en el 67 se inicia la práctica de taekwondo en Paraguay, le introduce, y yo en el segundo semestre logré ingresar a la escuela del maestro Huk Huk Lee, que tenía un cupo de 20 practicantes nada más. ¿Por qué? Porque él enseñaba en el colegio militar, la escuela de policía, y en el liceo militar. Entonces, él tenía tres sueldos que hacían que él no necesite vivir del taekwondo como escuela, como academia. Pero él quería difundir. Entonces, él abrió una escuela y puso el límite para 20 practicantes. Entonces, yo fui a querer practicar y me dijo, no, no hay cupo. Y tuve la suerte de conocerle a su abogado. Entonces, su abogado me dice, el hijo del abogado era mi compañero de colegio, y me dice, yo lo veía a él cómo usaba las piernas, y ahí empezó a gustarle el taekwondo, ¿no? El dominio de las piernas. Y un domingo, mi maestro va a la casa del doctor a jugar a las cartas y a tomar pereré, como dicen acá en Paraguay, como estamos acostumbrados, y logré que su abogado, que el doctor, el patrón se llamaba, le dice, mire, él quiere practicar taekwondo. Y entonces, en un principio, dijo, estaba jugando al póker ahí, y dice, no, no hay lugar. Bueno, yo seguí celebando el tereré, estaba ahí con ellos, y muy nervioso porque tenía muchas ganas y ya vi la negativa, hasta que, bueno, al final termina la reunión, está por terminar la reunión, y me dice, me mira a los ojos, y me dice, ¿usted quiere practicar taekwondo realmente? Sí, quiero practicar. Lo espero mañana, lunes. Y ahí empieza mi inicio de la práctica, taekwondo. Y siempre cuento algo maravilloso, que yo cuando fui, yo era hiperactivo porque jugaba al fútbol en un club, en el club guaraní, acá en las inferiores, jugaba al báquet, en el cruzajonia, era muy deportista, porque mi colegio, el colegio jesuita, Cristóbal Rey, incentivaba mucho la práctica del deporte. Inclusive yo fui becado por ser un muy buen deportista, por estar en las selecciones de todas las actividades deportivas de ese colegio. Entonces, él me veía muy hiperactivo, entonces llego a la práctica y él me hace sentar. Durante una semana, dos semanas, hasta la tercera semana le digo, maestro, profesor, porque decíamos profesor en esa época, no utilizábamos la terminología coreana todavía, sí, los números, pero no los nombres. Entonces, profesor, le digo, yo quiero practicar, quiero practicar, y me dice, sí, usted está practicando, me dice. Pero no, pero yo, yo empiezo la clase, se saluda, y yo me siento y estoy sentado ahí, sin hacer nada. Entonces me dice él, sí, usted está practicando la paciencia, ser paciente, porque usted es muy hiperactivo. Fue la primera lección de mi vida que yo recibí, teniendo 14 años, 13, 14 años, en el sentido de una lección de vida que me sirvió para siempre, de tener paciencia y tener, digamos, la capacidad de tolerar el tiempo que uno va a esperar cuando vamos a formar una fila, cuando tiene que... Así que, fue una lección maravillosa que yo recibí de mi maestro. Y bueno, ahí empecé mi práctica, en la escuela del maestro Gugli, había muy buenos practicantes, Luis Garay, que era un fenómeno, estaba Chacho Rolón, digo los nombres porque es importante recordar, por más que no los veamos, Hugo Bausá, Nicolás Escorza, eran, habían iniciado en el primer semestre del 67, yo entré en la segunda camada, en el segundo semestre del 67. Bueno, se practicaba de lunes a viernes, y yo practicaba tres horas, porque me iba, practicaba, y después me quedaba como ayudante, con el profesor, desde blanco ya. Y él ya desde blanco ya me tomó como ayudante, para decir, tráigame esto, tráigame esto. Y hubo una relación muy especial con mi maestro también. Y, lógicamente, encontré horas de práctica. Y de vez en cuando, los sábados, íbamos también. Imagínate vos cómo avanzamos muy rápidamente. Y bueno, hasta que llegó un momento que se hizo el primer torneo nacional paraguayo, en el año 70, 71. Yo terminé el colegio en 71, y terminado el colegio me fui a vivir a Resistencia, Chaco. Pero logramos, o sea, logré participar del primer campeonato nacional entre la escuela de mi maestro, Bubuli, y el otro que era Duxum Miu. Pero había una pica entre ellos, un enojo, porque eran de distintas escuelas. Entonces había, como las películas, increíblemente pasó en Paraguay. Pero de tomarse a trompada, o sea, de pegarse como tecondista, increíble, ¿no? Y fanatismo por la escuela Chundo Kwan, y el otro era, no sé si era la Mudo Kwan o la Odo Kwan, pero bueno. Entonces, lograron compatibilizar para promocionar y hacer el primer torneo del campeonato nacional de tecondo. Y ahí vino Han Chang King, el gran máster, Han Chang King y el gran máster Nansu Choi como jueces. Y de Brasil vino Sam Incho. Eran tres jueces. Era un torneo muy chico, porque éramos muy pocos los que practicaban. Éramos considerados estos tan locos, porque, lógico, no había protección. El que se protegía con la venda era un maricón, directamente era. Entonces, se veía con malos ojos, que uno se vende o no, no, a mano limpia. Y bueno, y nos dábamos con todo. Mi madre, recuerdo que yo guardaba mi dobok, porque tenía, digamos, sangre por el dobok. Y entonces, para que ella no vea, que yo me rompí la boca o me sabló la nariz. Entonces, yo guardaba. Eran épocas muy distintas, muy diferentes a las de hoy, ¿no? Era una prueba, realmente, cada práctica era una prueba de quién llevaba más fuerte. Y se hizo el torneo nacional, y ahí inicié la competencia. Primero fui un gran practicante, y un gran exhibicionista, porque estaba en plena de institución, y yo estaba en el equipo de los que rompíamos. Y así es como me hice fuerte en las roturas, porque el maestro nos llevaba, el profesor Gulli, a todos los lugares donde podíamos demostrar, difundir el taekwondo. Y rompíamos, yo rompía 15 tejas, con el canto de la mano, rompíamos 10 ladrillos. Los ladrillos de Paraguay son más blanditos que los argentinos, ¿eh? Las argentinas son más duros. Así que, de cualquier manera, nos fortalecimos, y yo hice prácticamente una carrera de lo que es la exhibición, con mi maestro, para difundir el taekwondo, ¿no? Y hasta que apareció este torneo nacional, y a mí me toca competir, yo en ese entonces, todavía en el 70, era rojo-punta-negra. O sea, en el segundo dan, el segundo rojo le decíamos acá. Primer rojo, segundo rojo. Era en ese entonces. Y competí como segundo rojo, y competí en la final con un coreano, con el hermano de Dung Tung-myung, que era toda una historia, que este coreano de Corea tiene que saber mucho más. Sin embargo, bueno, tuve la oportunidad de competir con él, y gané ampliamente, ampliamente, donde los argentinos que dictaminaron mi victoria fueron Samy Cho, Han Chang-kin y Nansun Choi. Así que, de esa época, yo los conozco a ellos. Y bueno, salí campeón nacional en lucha, en categoría medio pesado, y ahí se inicia, y salen los primeros campeones mundiales de Paraguay, perdón, nacionales de Paraguay. Y, lógicamente, al salir campeones, y al lograr que estas dos escuelas nos unamos, empezamos a entrenar todos juntos. Y, ahí ya se empezaba a hablar de que podía haber, en el 71, 72, cuando vino el general, que él, que posiblemente se hacía algún campeonato mundial en el futuro. No se sabía cuándo, hasta que, bueno, llega la invitación a Paraguay, y creo que a todos los países donde practicaban, y donde estuvo el general visitando, la invitación para el primer campeonato mundial que lo hacía John Chang-kin, en Montreal, Canadá. Ahí hacemos un parate, perdón, hacemos una pausa, ahí de lo que estamos hablando. Empezamos ahora a hablar de los campeonatos mundiales de taekwondo, el primero y el segundo, del que no tenemos mucha información, no hay nada de material, más que un par de fotos suyas, de aquel viaje, para que nos relate brevemente cómo fueron esos dos campeonatos mundiales, y después vamos a hablar un poquito más extenso también en el de Argentina, del que sí vamos a ver imágenes. Bueno, así que, al llegar esa invitación, armamos el equipo Paraguay, y bueno, lo que habíamos salido campeones es que en nuestra categoría era cinco, cinco como ahora, se competía por equipo en lucha, en forma, en rotura de potencia y en rotura técnica especial, pero lógicamente totalmente distinto de lo que es hoy, ¿no? Más en la rotura, ¿no? En la rotura se competía técnicas con mano y después se premiaba a un campeón mundial en técnicas de pierna, de patada, y bueno, eran muy distintos. Ahora, en la lucha sí, también era distinto que había solamente tres categorías, ¿eh? Estamos hablando de una época donde no tenemos muchos antecedentes y no tenemos, digamos, documentos sobre lo que es el primero y el segundo campeonato mundial en cuanto a fotografía o filmaciones. Por eso digo, se compitió en lucha en tres categorías de peso, liviano, mediano y pesado. Yo recuerdo que competí en pesado porque competí en todo. Yo me quería competir en rotura, en forma, en lucha. Lo que pasa es que en la forma nosotros practicábamos el piñano, o sea, las formas de karate todavía. Y cuando fui y llegué allá me encontré con que, bueno, nos pusimos a tono con las formas del general Choi. En ese entonces se llamaban jiones, ¿no? Y, bueno, nos eliminamos a competir, lógicamente, sin ninguna posibilidad porque lo aprendimos ahí. Y en rotura, bueno, yo elegí entrar en roturas con técnicas de mano. O puño, canto, uno elegía, ¿no? y, este, bueno, no había protectores. Sí, protector, no existían los PAD para nada, ni tampoco protector inguinal, o sea que, realmente, era, uno tenía que estar muy bien preparado para recibir los golpes porque era, digamos, a mano limpia y a pie limpio. y decía que yo hice lucha en mi categoría de peso pesado con gente de más de 120 kilos, 115 kilos, John Holloway, el campeón mundial entonces de Estados Unidos y yo tenía 84, 600 kilos con un metro ochenta, o sea que era un liviano dentro de los pesados. Entonces, este, y de 70 a 80 era liviano y de 70 para abajo era liviano, o sea que la división era, realmente, no me favorecía y, bueno, algunos no lo favorecían, solamente aquellos que tenían realmente un físico muy grande en la categoría pesado, ¿no? Y, bueno, en cuanto a rotura no, no, no importaba la estructura física, creo que era mucho más la técnica, yo competí, se inscribieron 170 competidores en rotura con mano, y yo competí con gente que tenía más de dos metros y más de ciento, ciento quince kilos, sin embargo, pude lograr con mis 84, 600 kilos, este, pude lograr, este, fracturar el canto de mano, con el canto de mano, el zoncal, siete maderas de una pulgada y eso es importante también contar porque, ¿por qué siete maderas? Porque John Chang King al salir a mostrar el tacuondo al mundo que era el primer campeonato mundial nada más y nada menos que en el fórum de Montreal, en el fórum de Montreal que es un, un, un estadio simbólico donde peleó Clasio Clay y estuvieron los, los goles más grandes de la, de la historia, entonces, este, mostrar al mundo que el tacuondo era poderoso, entonces puso siete maderas de una pulgada que nadie rompía, no se rompía porque pasaban y pegaban con la patada de costado, con el giro, con la patada de frente, y el público inclusive empezó a sentirse mal y a silbar, porque no, de las siete maderas se rompían dos o tres desde atrás, y bueno, yo tuve la oportunidad de que en la final, cuando, porque yo fui a una eliminatoria, en la eliminatoria rompí dos maderas nada más, pero me quedó la mano muy, muy dolida y volví a repetir en la final entre seis, un italiano, un puertorriqueño, un colombiano, un malayo que era el mejor de todos porque había roto cuatro en la primera eliminatoria, de siete maderas rompió cuatro, yo y este, bueno, y no me recuerdo más, creo que era un alemán. Y bueno, estaba el general ya nervioso por toda esta situación de que nadie rompía las siete maderas y cuando yo logro romper con el canto las siete maderas, yo recuerdo que estaba Parchun Tzu, Riqui Ha, Li Bon Tzu, Ipcho, los grandes maestros, hoy grandes maestros que fueron los primeros pioneros, me dieron y me abrazaron, me alzaron en anda y bueno, y el general Choi me hizo llamar a su privado y me dijo, me hizo, bueno, me fui hasta allá, hablé con él y me hizo una entrevista, me dijo, ¿cómo se llaman ustedes? ¿de dónde es? etcétera. Y yo tenía, había ya hablado con él, con John Chankin, me dijo, ¿usted dónde viene? Él lo que quería era que, lógicamente, que todos los países, más allá del origen de cada competidor, esté representado en ese mundial. Y eso fue la mentalidad muy abierta y de mucho futuro del general Choi. y él pensaba, decía, yo lo escuché decir que la Argentina iba a ser uno de los países más grandes del mundo e increíble, ¿no? Entonces, él me decía, ¿usted ya vive en Argentina? Usted tiene que representar a Argentina porque usted te está pagando su pasaje, sus alumnos son de Argentina, ¿con quién va a compartir cuando vuelva al título? Este Mundial de los Recuerdos, ¿quién iba a pensar que iba a ganar? Este ya le dio a su país el título mundial por equipo, formó el equipo de Paraguay, salió. Así que, entonces, bueno, lógicamente, ahí se dio la posibilidad de que yo compita por Argentina en individuales, a quien le di el título de campeón mundial en rotura por canto de mano, en individuales ya a mi país en rotura de potencia, haciendo canto de mano y nosotros las otras técnicas diferentes, ¿no? Pero en esa reunión, General Choi, me dice, usted sabe que lo que usted ha hecho en este momento hace que yo hoy a usted lo nombre el Golden Ham del Taekwondo. Yo mismo y poco inglés no entendía mucho y estaban los coreanos ahí y algunos que me traducían un poco, y dice, porque usted acaba de salvar el honor del Taekwondo, porque rompió las siete maderas con el canto de la mano, que para General Choi el canto de mano es una de las técnicas con más poder por tener mucha penetración y mucha puntería. Bueno, así fue como logré ese título mundial, volví a la Argentina, el gran master, Han Changin, me decía, no cuentes que son mis alumnos porque yo voy a tener problemas políticos internacionales, etcétera, pero fue más fuerte que yo y cuando en el aeropuerto me recibieron gente de la revista Gente, qué sé yo, de varios medios importantes con el trofeo que ustedes ven atrás mío, inmenso, inmenso trofeo, no pasaba desapercibido, me preguntaban, ¿es un título mundial? ¿es un título mundial? Bueno, qué sé yo, me preguntaron si quién era mi maestro y yo le dije, mi maestro Argentina Han Changin, tuve antes un maestro que se fue a vivir a Estados Unidos pero ahora es Han Changin. Y él decía, bueno, me mandaste el peso pero me hiciste muy feliz. Gran master, aparte fue el primer logro a nivel mundial para Argentina en las artes marciales porque no sé que conocía de un campeón mundial de artes marciales en esa época en la Argentina. Yo creo que no solamente en la Argentina, según datos que tengo precisos, tengo que en toda Sudamérica, los que estaban muy bien, los García Mañón en karate internacionalmente eran los mejores pero andaban tercero, segundo, pero nunca se logró un título mundial en otra arte marcial en ese entonces. Fue algo importantísimo para el taekwondo, inclusive cuando yo tuve la posibilidad de hablar con Miguel Ladilo que en paz descansa, un gran amigo que quiero, queremos mucho, bueno, fundó con el profesor maestro Páspera, fundaron la revista Judo Karate, bueno, ni se hablaba de taekwondo, era Judo Karate, yo le dije a Miguel, Miguel, si vamos a hablar de taekwondo, yo te doy la entrevista, pero no quiero más hablar de karate coreano, porque esto no es karate coreano, esto es taekwondo, y yo creo que a partir de ese mundial, como también cuando ganó Chris Manish, Daniel, la olimpiada, fueron momentos épicos para el taekwondo en la Argentina y en Sudamérica, porque, como decía el gran master Han Chang-Kin, él siempre me dijo, Javier, nosotros introducimos el taekwondo en la Argentina, pero su título mundial le dio el nombre de taekwondo, no más karate coreano. Háblenos un poco ahora del segundo campeonato mundial. ¿Cómo, cómo, cómo, Alejandro? Háblenos un poco ahora del segundo campeonato mundial de taekwondo en Estados Unidos. Bueno, esos son recuerdos imborrables del primero, ¿no? Y a partir de ahí la revista de judo karate habló de taekwondo y taekwondo y taekwondo y bueno, hasta salió en la revista de taekwondo. Y el segundo mundial, en el año 78, Oklahoma, ya empezamos a entrenar con el maestro Juan Duchun, con Ricardo Goulders, de María, Kimcito, que hace poco murió, Sáenz, no quiero, Ricardo Smith, no quiero olvidarme, no me acuerdo ya de todos, pero, aunque tengo recuerdos maravillosos de ellos, ¿no? Formamos un equipo y bueno, fuimos a Oklahoma, competimos en todo, en lucha, anduvimos muy bien, salimos tercero en lucha, salió primero Puerto Rico, segundo Estados Unidos y tercero Argentina en lucha por equipo. Y en rotura también logramos un tercer puesto, salió Paraguay primero, Paraguay repite el título mundial de rotura por equipo, segundo salió República Dominicana y este, tercero sale Argentina. Y a mí me tocó la final con un puertorriqueño que era muy bueno también, pero la madera en vez de poner verticalmente se puso en forma horizontal, la máquina estaba en forma horizontal, o sea que uno pegaba para abajo, ¿no? Y se bajó de siete maderas se bajó a seis para no, no pasar por ese momento complicado que pasamos todo en el primer mundial, el general Choy pidió que se baje a seis y realmente seis y la gente algunos ya rompían más fácilmente, ¿no? Y bueno, a mí me tocó y volví a repetir ese título mundial en la final con este puertorriqueño que no pudo romper ninguno en la final y yo pude romper las seis maderas de vuelta y volví a ganar el título mundial en individuales y por equipo ganamos dos terceros puestos para Argentina que no se promocionó mucho porque bueno era como que eran dos campeonatos mundiales muy lejanos para la Argentina todavía no no estaba muy muy digamos en la parte deportiva no era muy inclusive no era muy bien vista ¿eh? porque en ese momento éramos arte marcialista éramos artistas marciales así que bueno esos son los recuerdos que tengo del segundo mundial de Oklahoma que marcaron pauta para la Argentina y creo que a partir de ahí este digamos se marcó un camino donde el argentino se prendió a esa a ese camino del deporte de una forma tal que fue impresionante de una forma tal que fue impresionante así que esa son esa es la historia de los dos primeros mundiales que no fueron muy difundidos porque a partir del tercer mundial a partir de ahí sí ya cambió un poco la historia porque el hecho de no tener fotos mías y recuerdos digamos de filmaciones hizo que yo haga un trabajo muy fuerte para que en ese mundial no faltara documentación alguna y ahora pasa Javier Dakak de ser bicampeón mundial competidor a ser el organizador del tercer campeonato mundial en Chaco provincia donde usted vivía en ese momento cuéntenos cómo fue esa etapa de Javier Dakak competidor a ser el organizador del tercer campeonato mundial de taekwondo donde recién es el primer video que existe en internet en los medios digitales gracias a usted de un campeonato mundial de taekwondo y TF así es Alejandro ya con la yo me quedé a practicar 15 días con John Chang Kim el gran maestro John Chang Kim organizador del primer campeonato mundial estoy hablando del primer mundial y ahí aprendí bien la forma y él me decía usted como tecundista es muy buen muy buen karateka increíble ¿no? lógicamente porque no tenía la onda no tenía todavía todo lo que el general Choi le dio al taekwondo para identificarlo como un arte marcial moderno nuevo y sin influencia de otras o por lo menos tener su propia identidad que son las ondas ¿no? y por supuesto otros otros aditamentos que le fue dando al general Choi para enriquecer a este taekwondo tan maravilloso ¿no? y al conocerlo a John Chang Kim que era organizador y era el secretario de la de la ITF en ese entonces en el segundo mundial estando ahí tomando un café me dice hablando de organización y yo le decía sí yo soy muy organizador y entonces me dice Dakak usted se anima a hacer el tercer campeonato mundial y déjenmelo pensar voy a volver y voy a pensar pero no sé cuántos son los costos eran muy no eran muy buenas las noticias porque los dos John Chang Kim y Joe que fue el que organizó el segundo mundial perdieron mucha plata porque en ese entonces mucha gente no sabe el competidor pagaba su pasaje pero el organizador le pagaba la estadía y la comida era una locura así que bueno yo dije bueno voy a volver voy a ver si las autoridades de mi país el país donde yo vivo que es Argentina y con los dos títulos mundiales que ya tenía yo a cuenta yo podía lograr digamos algún alguna promotora un promotor o alguien que me me ayude para poder organizarlo ¿no? pero nació entonces John Chang Kim le comenta al general Choi y era un momento muy difícil de la ITF porque Corea del Sur estaba con su World Second Federation haciendo su mundial que lo hizo en el 75 y este bueno y a través de la embajada políticamente desacreditando al general Choi desacreditando a la ITF bueno era un momento muy difícil y yo me animé tenía 27 años cuando hice el campeonato mundial yo no puedo creer hoy pienso y digo yo haber enfrentado animarme a la valentía de animarme a decir voy a organizar un campeonato mundial pero así fue fue toda mi vida el taekwondo así fue la aventura de empezar taekwondo de ir al mundial ir sin saber el idioma en el primer mundial en ese entonces ir a Estados Unidos era una cosa a Canadá en el segundo mundial de vuelta sin saber con quién nos íbamos con quién nos íbamos a encontrar cómo se practicaban los otros países ¿no? bueno así que bueno decidí volví y hablé con el gobierno que me recibió muy bien Lotería Chaqueña me auspiciaba en ese entonces también me auspiciaba el eslogan Chaco puede me hice muy amigo del general serrano que era gobernador en ese entonces yo enseñaba en el colegio en el ejército enseñaba en la escuela de policía enseñaba en la policía federal o sea que tenía toda una estructura de gobierno que me ayudó mucho a que tenga el sostén digamos de parte de todo este estructuralmente no estamos hablando de dinero estamos hablando de estructura estructura en el sentido de la movilidad que tenía el avión de la gobernación a mi exposición para ir a Buenos Aires volver o sea que porque eran épocas difíciles de la Argentina también estamos hablando 81 cuando Palito Ortega lo trajo a Sinatra y perdió un millón de dólares llenando el Luna Park porque el dólar se fue de 2 no sé a 14 a mí me pasó lo mismo y todos los gastos que se hacían se hacían pagos en dólares los trofeos los pasajes y bueno yo tuve una pérdida muy grande yo económicamente realmente tuve una pérdida casi más de casi 300 mil dólares en ese entonces que era mucho dinero para mí era mucho dinero era todo lo que pude juntar en los dos primeros mundiales haciendo exhibiciones demostraciones pero bueno se logró hacer el mundial y se hizo el primer selectivo de la Argentina para clasificar a los competidores argentinos en Chaco también un año antes y después de ese selectivo bueno se armaron los equipos y se realizó en resistencia Chaco porque lógicamente no se hizo en Buenos Aires porque yo tenía mucho más soporte en el Chaco en la provincia más llegada con el gobernador de la provincia con el intendente con el comandante del regional del ejército o sea que tenía toda una estructura de gobierno que me sustentaba y también para Chaco era un poco digamos significativo que se pueda realizar un campeonato mundial hasta tuve la suerte de que el ministro del bienestar social en ese entonces la costa se fue a la inauguración del campeonato mundial así que bueno ahí se realizó en resistencia Chaco se realiza el tercer campeonato mundial agosto de 1981 este con la presencia de de lógicamente de muchos coreanos y este que fueron de todo de todo el mundo Ricky Ha bueno que se yo entre los más renombrados así que bueno por supuesto la presencia del general fue maravillosa y eso realmente ese mundial del general Choy se dio cuenta que yo lo hice con mucho esfuerzo con mucho esfuerzo poniendo en riesgo mi patrimonio personal que no es como que no me importaba nada perder todo y él tuvo quiero compartir esto de la historia porque en el aeropuerto cuando nos estábamos despidiendo con mi muy poco inglés no entendíamos más por 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 el afeito que nos teníamos con el general más allá de la distancia porque yo era un era un segundo dan y él el fundador del taekwondo no él él se emociona y yo también y lloramos lloramos y estaban todos los coreanos que eran como 15 más o menos vinieron cuando se dieron cuenta que el general yo le di el pañuelo al general para secarse las lágrimas ellos vinieron y se arrodillaron todos frente al general y bajaban la cabeza y ellos también empezaron a llorar esto alguna vez lo vi a escribir en un libro ¿no? y entonces ellos se retiraron y me separaron y me dijeron es la primera vez que nosotros los vemos llorar en público al general y nosotros en Corea no podemos verle llorar a nuestros padres y mucho menos aún a nuestro padre en el taekwondo al fundador del taekwondo entonces nosotros te dejamos con él y se retiraron se retiraron del lugar donde yo estaba cuento esto porque es una anécdota maravillosa que me unió tanto al general y yo creo que a partir de ahí yo lo tomé como muy padre adoptivo de la vida como me dijo mi papá mi papá biológico que le decía en una reunión a él le dijo usted es más padre que yo de mi hijo porque usted compartió mucho más tiempo de su vida con él que yo con él yo lo vi viajar siempre nunca casi nunca estuvo conmigo sin embargo yo veo que con la foto está siempre con usted y él creo que también me eligió un poco así como un hijo adoptivo del taekwondo como tanto tiene en el mundo porque así como yo debe tener tanta gente que él quiso y que le quería le han querido tanto a este hombre maravilloso y bueno eso es un poco la historia del primero el segundo mundial que dejó un rédito maravilloso a la argentina y marcó un camino como dijo alguna vez nobleza obliga en su libro Néstor Galarraga me pone a mí el hombre que marcó el camino más allá que estemos en otras organizaciones no importa yo ya estoy con mi 67 años de edad y con todo lo que hice en el taekwondo puedo darme el lujo de poder hablar con todos y esa es mi idea y mi sueño de que antes de irme de esta vida pueda tener una relación como la que tuve en ese entonces como campeón del mundo amigo de todos amigo de todos de la mundial de todos porque somos taekwondo y el general Choi es el fundador del taekwondo eso nadie lo puede negar y dejó un legado maravilloso así que bueno Néstor puso en su revista del mundial cuando él organizó el campeonato mundial en la Argentina el hombre que marcó el camino y sí creo que sí marqué el camino que muchos no saben no lo digo con soberbia ni arrogancia lo digo con mucha humildad y con mucha alegría y otra anécdota que te voy a contar es muy importante que sepa la gente en el primer mundial no compiten mujeres porque estaba vedado el taekwondo para las mujeres en el segundo mundial se empezó a utilizar los guantes que me olvidé de decir hoy se empezó a usar los patos pero tampoco compitieron las mujeres ¿dónde fue el primer mundial que se compitió la mujer? en el tercer campeonato mundial yo y el gran máster John Jenkins sabiendo que estaba Susana Sorzón que es mi alumna empezó de blanco conmigo hoy está con otro gran máster entonces yo lo convencimos al general Choi para que compita no eran muchas las mujeres que habían había una de Estados Unidos estaba la la esposa de Miguel Lassini en ese entonces creo que era todavía novia Lamberto Mónica Lamberto entonces le convencimos al general y él no no estaba convencido no estaba en el programa se decidió en el momento y ahí compitió Azucena salió campeona del mundo y mirá mirá lo que es la historia Alejandro es la primera campeona mundial mujer en la historia del segundo en su propia ciudad en residencia como chaqueña o sea que yo he pasado muchas cosas realmente aprióticas que son inéditas es maravilloso realmente poder contar todo esto y bueno con esto termina un poco el redondeo el primero y el segundo campeonato mundial las pequeñas cosas que fueron pasando vuelvo a repetir en el tercer mundial lo convencimos al general de que la mujer compita y logramos que bueno Azucena merecidamente le ganó a la americana en la final y salió campeona mundial femenina bueno y ahora la familia de acá a pleno falta una miembro de la familia y la mamá pero bueno la parte competitiva la tenemos acá presente las campeonas mundiales hecho único en la actualidad de la ITF porque hay casos de familia de padre hijo madre hijo pero no en este caso tres miembros campeones preséntemelas y que cuenten un poco cada una de sus logros bueno Ale la verdad que es inédito ¿no? y es un regalo de Dios maravilloso que me dio y el digo yo que también el general Choida allá de arriba seguramente me dio este esta ayudita ¿no? para que mis hijas no solo hayan llegado a donde llegaron sino que hayan iniciado la práctica de tecundo es muy chiquitita Alana empezó a los cuatro años y Ana María empezó a los cinco así que así ellas iniciaron la práctica de tecundo y fueron compitiendo en el Panamericano ya tuvieron muy buena competencia fueron teniendo experiencia y bueno hasta que llegó el campeonato mundial de Benidora España en el año 2013 donde Yara se presenta entre 32 competidores de la categoría así que bueno y Alana en Jamaica pero voy a dejar que cuente un poquito Yara y que se presente ella también por favor bueno Yara contanos un poco lo que fue el primer campeonato en el que participaste y saliste campeona bueno yo tengo 24 años ahora como comentó mi papá empecé a practicar a los 5 de manera continuada la verdad nunca había dejado de practicar y los primeros torneos bueno desde chicas con mi hermana competimos en los torneos nacionales torneos en Argentina incluso llegamos también a ir a Brasil y bueno y el primer torneo así sumamente importante fue el mundial en España en 2013 tenía 17 años la verdad que en ese momento para mí era un sueño enorme ser campeona mundial alguna vez la vida con la lana era el tema de todos los días pensábamos que ese era nuestro único sueño en la vida hoy a mis 24 años tengo otros sueños verdad pero pero sí bueno con esa motivación entrenamos muchísimo y en España en 2013 en mi primer mundial gané primera en forma forma que era ahí segundo 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 juvenil sería y tuve cinco rondas competí contra Argentina Irlanda Estados Unidos Rusia y la final contra Paraguay contra una compañera nuestra y nada después después de eso al año siguiente fuimos a Jamaica ahí salí ahí ya pasé a ser adulta entonces bueno ustedes saben que al pasar de ser juvenil adulto hay una gran diferencia y ahí salí tercera perdí contra contra Madeline que es una campeona mundial tricampeona mundial de Noruega muy conocida y nada bueno desde allí igual seguimos compitiendo mundial tras mundial hasta el último que fue Australia en 2018 y hemos ganado con Alana medalla de bronce en lucha preestablecida medallas de de bronce en Irlanda por equipo y así ¿verdad? individualmente lastimosamente no pude volver a traer una medalla de oro de igual forma sigue siendo uno de mis sueños objetivos volver a ganar una medalla de oro en forma adulta ahora soy tercer round quizá en cualquier momento rinda cuarto entonces puede ser sería lindo poder traer una medalla de oro en cuarto en adulta ¿verdad? que es totalmente otra cosa a ser juvenil segundo y bueno eso 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 es un poquito de presente nosotros otra miembro contando un poquito mi experiencia yo ahora tengo 22 años como contó mi papá yo empecé a los 4 años a entrenar era re chiquitita y algo que voy a aclarar que siempre le digo a mi papá es que nosotros realmente nadie nos impuso practicar de cuándo o algo así realmente fue porque siempre fuimos muy deportistas creo que hicimos todos los deportes pero realmente fue algo que es algo que nos preguntan mucho si mi papá nos anda atrás y al contrario él siempre nos motiva a hacer lo que nosotras queramos y bueno en este caso fue el taekwondo yo siempre digo que gran parte de lo que yo soy es gracias al taekwondo ya sea en la disciplina en la facultad o en mi día a día ya sea al entrenar la alimentación miles de cosas es algo que el taekwondo me dio y bueno y contando acerca de bueno mi experiencia fue en 2009 nos fuimos al primer mundial de Mar del Plata que yo tenía como 11 o 12 años y fue la primera vez que vivía un mundial digamos porque siempre era la academia torneos nacionales y yo me acuerdo que ahí fue un clic y me enamoré más del taekwondo ¿verdad? y pues tuvimos amigos de todos los países conocimos vimos lo que era la competencia y bueno ahí yo creo que me enamoré a primera vista y en el 2013 cuando bueno ya crecimos un poco más mi mamá siempre me dice que yo fui la que le dije a mamá me quiero ir al mundial y bueno ese año con mi hermana entrenamos nuestra vida era colegio merendamos así tres horas al gimnasio entrenar la parte física después de fondo después llegamos nos bañamos a estudiar o sea era una rutina así y entrenábamos sábado y domingo hacer tareas en colegio cosas así era realmente bastante sacrificado y como cuenta y como cuenta mi hermana teníamos charlas así y si salgo tercera yo ya voy a estar demasiado feliz más o menos no sé tercero luego ya era no vamos a poder llegar a eso porque no sé veíamos como que estábamos muy lejos de todos los países y bueno en 2003 a mí me pasó que 20 días antes de la competencia me saqué el hombro del lugar así que no acuerdo ese día el doctor me dijo 40 días inmovilizadas entonces ya era chavo para mí la competencia realmente fue así muy duro lloré muchísimo porque ese año tenía mucha ilusión mi primer mundial pero bueno con el tiempo yo entendí que simplemente no era mi momento era el momento de mi hermana no sé yo creo que ella lo disfrutó al máximo y yo también con ella porque sabía el esfuerzo que ella hizo en todo ese camino y bueno entonces me puse en marcha realmente sufrí un poquito pero después me puse como una actitud positiva de seguir entrenando entonces al siguiente mundial fue Jamaica que bueno es como que tenía esa deuda de todo lo entrenado ir a demostrar ahí así que se me dio también y quedé primera en forma y tercera en lucha y bueno después en Italia que todavía también era juvenil quedé tercera en lucha preestablecida con un chico de encarnación después tuvimos Irlanda que quedamos en equipo tercera y ahora en Australia tercera también en lucha preestablecida y bueno ahora ese fue el último mundial porque Alemania ya nos pudimos ir porque bueno ya está trabajando mucho ya sé con la facu entonces de repente hay que elegir un poquito pero bueno esa es mi parte de la historia muy bien Grandmaster para cerrar la nota y agradeciéndole a toda la familia al haber participado le dejo las palabras que quiera dejarnos a usted como mensaje bueno este para finalizar esta entrevista maravillosa que nos está haciendo Alejandro recordando cosas muy lindas que vivimos yo no voy a olvidar cuando Iara acá el día del padre es en junio entonces ella me escribe una carta y me dice papá te debo el regalo del día del padre porque la estoy construyendo la estoy preparando y en su momento cuando la oportunidad correcta te la voy a dar y yo creo que vos hay un material que yo te envié donde es donde ella está bajando del escenario sobre elevado cuando sale campeona del mundo y eso fue eso fue el mundial fue en octubre así que se tira en mi brazo al terminar la final y al ser campeona del mundo y me dice papá este es el regalo que yo te estaba preparando que te puse la carta en junio así que ahora te lo estoy dando eso fue algo maravilloso porque eso habla un poco de de la digamos la perseverancia y el ponerse un objetivo y lograrlo tanto en Yara como en Alana porque Alana sufrió muchísimo haberse sacado el hombro lo sacó y yo tuve que colocarlo y estaba muy bien en lucha estaba para ser campeona de mundial en lucha y sacarse el hombro y sacarse el hombro es bueno lastimosamente pero bueno son cosas que pasan y que hablan un poco de todos los valores que el tecundo le ha dado a mis hijas y eso es lo que más le agradezco a Dios y al general al Choy habernos dado este arte marcial tan maravilloso que las ha formado a mis tres hijas de una forma maravillosa no solamente en lo técnico y en el arte en sí del tecundo sino que en el arte de la vida ellas son parte del arte de la vida de un hogar maravilloso que tengo con mi señora Laura somos cinco unidos a muerte en todas las cosas y lo que quiero dejar el mensaje a todos es que más con esta pandemia que estamos viviendo yo creo que hay una revalorización de lo que es el hogar lo que es la familia lo que quiere estar junto porque los avatares de la vida y ella y ahora que trabaja en Estlé que no tiene tiempo Alana que está estudiando nutrición Tamara que está viajando por el mundo también buscando su futuro ahora está en Baring pero bueno esa locura de vida parece que Dios nos dijo paren un poco la pelota paren un poco porque este mundo está muy convulsionado y nos mandó esta pandemia para que nos quedemos en nuestras casas para que compartamos ese almuerzo que muchas veces ya no compartimos un bebé en cuando los fines de semana porque también ya están de novia y van con los novios entonces bueno este yo creo que es un momento triste pero feliz y agradable a la vez porque es como reencontrarnos en el medio de esta pandemia de esta este momento tan difícil que estamos viviendo todos yo creo que no solamente en lo económico sino que en lo espiritual también porque hay gente que está sufriendo mucho y bueno estar juntos el tiempo que estamos juntos yo no puedo creer y bueno lo triste es que creo que a la actividad que más afecta esta pandemia es a las artes marciales o a cualquier actividad de contacto como es el nuestro nosotros estamos hablando de un protocolo acá en Paraguay ya en la Argentina en algunos lugares ya empezaron la práctica pero no entienden que podemos practicar formas y hacer individualmente entonces vemos muy difícil y muy lejano la posibilidad de que podamos volver a las clases presenciales estamos haciendo las clases virtuales que no son lo mismo no es lo mismo pero bueno gracias a Dios a la tecnología podemos lograr y ellas están dando clases a los kits yo estoy dando clases también los martes y jueves y bueno el mensaje más que nada es dentro de toda esta dificultad que estamos viviendo esta tristeza agradecerle a Dios que estamos bien y en familia y que nos está diciendo paren un poco este mundo frenen un poquito porque el mundo tiene que estar sano para que podamos vivir también nosotros sanamente en todo sentido porque todo este cambio climático y las grandes digamos empresas y las grandes economías mundiales tienen que darse cuenta que estamos viviendo en la naturaleza y la naturaleza es orden y si desordenamos vamos a tener estas consecuencias así que la naturaleza nos llama a ordenarnos y a cuidar el hábitat donde vivimos y ese es mi mensaje para todos cuidémonos valoremos al amigo que hoy no podemos abrazarlo al ser querido al abuelo al tío y algunos casos a papá mamá que no podemos estar con ellos así que bueno valoremos eso y que realmente nos sirva de lección así que Alejandro agradecerte a vos por esta oportunidad de hablar con el mundo del tecuondo y con cualquier otro deportista y más de las artes marciales esta oportunidad de contarnos nuestra historia muy humildemente muy sencillamente lo que nos dio el tecuondo una vida maravillosa de compartir en familia de poder viajar juntos con alegría y tristeza porque también cuando uno pierde se pone trito así que bueno así así es como vive esta familia la CAC Horse el tecuondo familia muchas gracias por la nota Auspicio Somos Taekwondo ITF Master Digital Ediciones Fedar Federación Argentina de Taekwondo ITF Gran Marek 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 Gracias por ver el video.